Estuve dos semanas casi en cama. ¿Cómo están, amigas y amigos? Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo, al segundo de su programa Agenda Abierta, aquí en Vértice Televisión. Estamos ya congregados para iniciar este programa con una visita bastante especial e ilustre, quien la vamos a presentar de inmediato. Se trata del senador Alejandro Guillé, hombre bastante conocido a nivel nacional, no tan solo por su profesión, que es de periodista, sino que también por su labor parlamentaria, y tengo entendido que es senador simpatizante de la nueva mayoría, que le damos una bienvenida aquí a nuestro programa Agenda Abierta. Bienvenido, senador Guillé. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores de Vértice TV. Muy bien, y también, como todas las semanas y como esta segunda semana ya estamos iniciando este capítulo especial en esta primera parte, saludamos a nuestro panelista habitual, a don Cossuth Vázquez, quien es presidente de la democracia cristiana a nivel distrital aquí en la región de Los Lagos. ¿Cómo estuvo esa semana, Cossuth? Bien movida, bien trabajada y siempre esperando el día viernes o el fin de semana, evidentemente. Efectivamente. Y también le damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo, como panelista también habitual, al ex senador por Renovación Nacional, nos referimos a Carlos Ignacio Cuchel. ¿Cómo está ex senador? ¿Cuesta decirle ex senador? Hola Gerardo, un saludo a ti. No tiene más que decir esto. Yo no digo nada. Bien, y vamos a aprovechar entonces la visita de nuestro invitado, don Alejandro Guillé, para hablar sobre un tema que es bastante coyuntural también a nuestra región, fundamentalmente sobre la descentralización. Pero, don Alejandro, debe saber que esta ha sido una región un tanto maltratada en términos de designaciones de intendentes. Fíjese que prácticamente tuvimos que esperar más de 40 días para la designación del actual intendente de la PRI, a quien es del PPD. Tuvimos un ex intendente que nos alcanzó a durar 24 horas y tuvimos antes un ex intendente, que hoy es el senador Quintero, quien estuvo 10 años de intendente. ¿Qué va a pasar con la nueva elección, al parecer, de intendente Alejandro, donde la Presidente ya anunció que este proyecto va hacia adelante? Pero yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué pasa con esta figura acuñada, un tanto apernada del gobernador regional? O sea, ¿va a ser más bien una figura protocolar el nuevo intendente electo? ¿Tendrá atribuciones políticas? ¿Tendrá manejo presupuestario? ¿O tendrá que seguir rogando y haciendo pleitesía al subsecretario de Hacienda respectivo para entregar recursos a la región? ¿Cuál es tu decisión? Hola, bueno, primero muchas gracias. El tema de la descentralización creo que es el más importante de la agenda de cambio del país y el menos claro de todos, porque yo creo que transversalmente los alineamientos son cruzados. Tenemos una bancada regionalista donde tenemos gente de todos los partidos políticos y hay otros que son detractores de la descentralización en todos los partidos políticos. Entonces todo no está en el alineamiento clásico, por eso es que es más difícil moverse. Y dentro del gobierno hay quienes están muy convencidos y otros que tienen mucha resistencia porque piensan que las regiones no son capaces de autogobernarse. Pero tenemos que demostrar que están equivocados. Por lo demás ninguna región se ha mandado un transantiago que yo sepa. Lo primero es elegir intendente por voto popular, pero no sacamos nada con elegir el intendente si no va aparejado a una ley de transferencia de todas las competencias administrativas, políticas y financieras que requiere un intendente para poder realmente hacerse cargo de su región y gobernar. Punto uno. Segundo, hay que traspasar a los funcionarios de las instituciones hoy del Estado-Nación a el gobierno regional respetando las garantías y derechos y ofreciéndole a la carrera profesional atractiva y además asegurando lo que dice la ley 80-20. O sea, necesitamos generar una estructura de Estado pero a nivel de región y por consiguiente por lo menos los 80% de los funcionarios de carrera con concurso, con evaluaciones, con mérito y un 20% máximo para objeto de cargos de confianza del intendente elegido para que pueda desarrollar mejor su programa. O sea, usted cree que no hay letras chicas. ¿Qué pasa entonces en este anuncio de la elección del gobierno regional? No, hay muchas letras chicas. Ah, sí. No, 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 no. Es difícil delegar poder. Claro. Y aquí lo que vamos a hacer es pegarle una mascada al poder central para distribuir esa cuota de poder a nivel de regiones. Y eso va a depender más que de la voluntad de Santiago o de la autoridad central, de la capacidad que tengamos en las regiones de empoderarnos y generar capacidad crítica para autogobernarnos. Carlos Ignacio, ¿algo que decir al respecto? Bueno, que yo creo que mientras tanto, mientras se aprueba todo esto que se está conversando, yo creo que hemos estado retrocediendo en esta materia porque estamos agregando más senadores, más diputados, más provincias. Ahora ya llevamos 56 provincias. Habíamos partido la regionalización con 25 provincias, 13 regiones, ahora tres regiones más. Acá nosotros éramos cinco provincias en esta región. Se fue Valdivia. De Valdivia se hizo dos provincias. Ahora de Ñubles se están haciendo tres provincias. Pero acá Osorno a veces tiene ganas de ser región. Chiloé tiene ganas de ser región. Entonces yo creo que vamos a tener al final 25 regiones con cara de provincia, con intendentes, con cara de gobernadores que le ponen o no le ponen el nombre, no sé qué nombre le irán a poner. Entonces Santiago va a ser más poderoso todavía, contrapesado con una infinidad de pequeñas regiones minúsculas. Así que yo soy escéptico respecto de lo que se está haciendo porque lo que ya se ha hecho en este año y medio no me gusta. ¿Cosu? Mira, el tema de la descentralización tiene distintos puntos de vista. En mi opinión, yo soy muy partidario de que empecemos a trabajar y a presionar para que efectivamente la descentralización de la que estamos hablando hoy día se haga carne. Pero por otro lado también me pasa que así como lo que tiene que ver con las leyes de prohibida y transparencia, yo tengo la sensación de que hoy día son temas que se van poniendo en el tapete y se van poniendo de moda. Pero por otro lado tengo la sensación de que el centralismo, puro y simple, como hoy día lo conocemos, no tiene ningún interés en ceder absolutamente nada, ningún espacio de los que obviamente hoy día se están reclamando. Entonces, ¿qué pasa? Que al discutir hoy día sobre descentralización, surge todo este tema, este famoso Siamés, como alguien lo denominó en algún minuto, intendente regional, gobernador regional. O sea, no hay duda de que este gobernador regional, el único objetivo es, mira, Santiago no quiere perder ningún espacio en lo que se refiere al poder propiamente tal administrativo y político como lo se ha conseguido hoy día. Por tanto, dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a elegir al intendente. Lo vamos a elegir. Ustedes van a elegir a su intendente, lo que me parece muy bien. Pero ojo, le vamos a poner una suerte de primos, de pares, interpares, de tal forma de que este intendente regional que ustedes van a elegir, en la práctica, no va a tener el poder que debe tener para que efectivamente podamos empezar a hablar de un autogobierno a nivel de regiones y lo que se va a traducir en mayor autonomía, que es lo que estamos por descentralizar hoy día este país. Queremos. Bueno, tienen razón en el, en ambos, por distintas perspectivas. Efectivamente, lo que no quieren es la descentralización porque significa delegar poder. Y en Chile está demasiado concentrado el poder en todas las esferas y además espacialmente. Es decir, coincide que las casas matrices, todas las grandes empresas están en Santiago, la sede de los partidos políticos donde se toman las grandes decisiones están en Santiago, el gobierno donde se toman todas las decisiones están en Santiago y lo que nosotros necesitamos es repartir ese poder porque además evita corrupción en la medida que tú lo disipas. Pero hay ciertos límites, efectivamente el concepto de macro región, por ejemplo, en el norte de Chile, si tú tomas las regiones de Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Arica, Parinacota, tenemos similares problemas, las mismas características geográficas y las mismas posibilidades de trabajar en conjunto y multiplicar esfuerzos. Por ejemplo, minería y ahí deberíamos instalar un par de fundiciones. Lo mismo en qué región, lo importante que sea cerca de los centros mineros, un tema técnico. Pero hay zonas del país que son en el extremo sur que también tienen relaciones y alianzas. No conviene separarse tanto porque entonces eres muy débil frente al poder central. Pero si tú tienes en Chile unas ocho regiones y no más, van a ser muy poderosas cada una. Pero en todo caso, en el proyecto que se está haciendo, el tema de las regiones es más o menos el mapa que hay con fuertes tendencias de varias regiones que quieren subdividirse, con lo cual pierden poder relativo. Tienen que tomar conciencia de eso y las regiones más grandes van a tener supremacía. Dime una gran pelea cuando se habló de la reforma binominal para que Santiago no tuviera siete senadores. Imagínate cómo compite una región con dos senadores contra una de siete cuando hay que pelear los recursos. Entonces se dio pelea de que no nos dispersemos demasiado. Esto es verdad. Tiene razón ahí nuestro ex senador o colega. Aprovechando su presencia aquí en Agenda Abierta, senador, también quiero aprovechar de preguntarle respecto a esta coyuntura política a nivel nacional y usted también como simpatizante o adherente de la nueva mayoría. ¿Cómo se sale al paso de toda esta crisis de legitimidad en términos de que la ciudadanía hoy día tiene una percepción muy pero muy baja y mínima de la presidenta, del gobierno, de los partidos, de los parlamentarios y de esta crisis en términos de bastantes problemas en la implementación de estas transformaciones de políticas públicas, educacionales, tributarias y la que se aproxima que es constitucional? Entonces, ¿cómo se arregla bajo su perspectiva este entuerto? ¿Por qué se ha llegado a un nivel tan bajo de percepción ciudadana? O sea, algo está pasando y cómo se sale al paso según su apreciación. Bueno, yo separaría dos vertientes. Una es esta espuria relación entre dinero y política. No sólo para hacer campaña, sino que muchas veces conquistar cuotas de poder del Estado para desde el Estado hacer negocio con privado de manera trucha. Por lo tanto, tenemos un problema de transparencia y eso se hace con justicia y caiga quien caiga y tendremos que limpiar todo y sin ninguna compasión. La justicia tiene que aplicarse, tiene que llegar a la verdad y los que violaron las leyes tienen que responder. Primera cosa. Y la segunda, el gobierno tiene que ordenarse en función de una agenda de prioridades muy claras. Y segundo, entender los cambios que el país ha tenido. ¿Cuál es ese cambio principal? Es que la sociedad civil se empodera. Es la sociedad civil la que puso los temas de las reformas sobre la mesa, no los partidos políticos. Hace mucho rato que ningún partido político pone nada interesante en el debate nacional, seamos sinceros. Y además los liderazgos políticos están todos desgastados, más preocupados de repartirse cuotas de poder más que gobernar al país. Entonces tenemos que ser capaces de darle gobernabilidad a una sociedad civil que tiene muchas demandas, pero que finalmente no tiene vocación de poder. Por lo tanto, el sistema político tiene que ser capaz de escuchar a la ciudadanía y articular con la ciudadanía nuevos consensos para un Chile que está entrando en un nuevo ciclo. Y por lo tanto, tú tienes que articular grandes acuerdos, gobierno, oposición, derecha, centro, izquierda, civiles, militares, con sotanas, sin sotanas, y decir qué Chile queremos a largo plazo. Por lo pronto, unos 25 años como horizonte, y decir cómo queremos ese país y qué reformas tenemos que hacer y cómo debemos hacerlas. No ha faltado diálogo. El error principal del gobierno, más allá de gestión, es que ha tenido un concepto muy conservador de la política. Quiere hacer grandes reformas, pero haciendo la misma manera de hacer política antigua. Y la gracia hoy día es articular consenso con la sociedad civil. Por ejemplo, lo que le pasó con los profesores y la reforma educacional. Tú no puedes pretender hacer una reforma educacional peleando con los profesores o dejándolos en forma pasiva o mirando de lejos. Ellos tienen que ser protagonistas convencidos. Pero también hay que integrar a los paradocentes. También tenemos que integrar a los padres de apoderados. Y escuchar más al país antes que hay que enamorarse de fórmulas de solución a priori. Porque el país ha cambiado y hay que recoger toda esa nueva diversidad que el país presenta. Cosut, Carlos Ignacio, algo más que preguntarle al senador Guillén. Yo solamente quiero en esta nueva etapa, en este segundo aire que ya lleva tres meses de aire o viento, desearle éxito por el bien de Chile. Porque la actividad política es la principal para mi gusto. Y si no funciona la política, las cosas funcionan mal. Hay este ánimo, esta decepción, esta desconfianza, esta inseguridad respecto de las propias capacidades. Chile es un país macanudo que bien gobernado, bien conducido, bien administrado, tiene recursos, tiene que entregarnos a todos los chilenos y todos podemos desarrollarnos. Pero así como yo veo las cosas y votando en blanco y negro, porque todas las cosas que se han desacreditado, el tema tributario, que hay 56 aclaraciones de la reforma tributaria, que tengo que informar después a qué página uno puede consultar estas aclaraciones, se advirtieron los daños que podía tener la reforma tributaria, se advirtieron los daños en el tema de los profesores, la importancia que tiene la educación particular subvencionada, pero no se les hizo caso. Entonces yo creo que hay que poner cuidado y como decía aquí el senador Guillén, hay que considerar todas las opiniones, pero antes, porque después sale una ley mala, hay que rehacerla o hay que aclararla infinitamente y después igual hay que rehacerla. Pero eso se trabaja en las comisiones, con asesores, en fin, y para eso existe nuestro congreso. Y hay que escuchar, no solamente pasar por delante con una mayoría que después se puede volcar en contra con la opinión pública. Cosut, ¿algo que preguntarle al senador? Sí, no, senador, yo soy de los que cree que hoy día la política está muy venida a menos y muy desprestigiada, entre otras cosas, porque la élite política se encapsuló de tal manera de que creyeron que los chilenos o éramos tontos o los chilenos respondíamos a una clase demasiado inmadura, que no era capaz de visualizar los temas que de verdad nos interesan y de qué manera también podemos intentar influir para que esos temas en algún momento puedan ser discutidos y abordados. Yo creo que a mí me pasa que si hay algo que yo le puedo pedir o le quiero exigir a los políticos que hoy día tienen el nivel de incidencia que tiene usted, por ejemplo, senador, es coherencia, porque yo creo que la peor señal que se ha entregado, sobre todo en estos últimos días que ha habido manifiesto, es la falta de coherencia de nuestros políticos, algunos que en algún minuto se visten con el ropaje de ser muy progresista y de estar muy al servicio de la sociedad chilena y de criticar a otros porque son capaces en algún minuto de establecer ciertas matices o diferencias que son legítimas por lo demás y al extremo de descalificarlos, nos vamos encontrando que en el patio posterior de su día, en lo que se refiere a la actividad política propiamente tal, tenían un desorden y tenían una cuestión que no la entiende nadie y que es absolutamente contradictoria con lo que presentan en público. Yo en lo personal, y lo digo con mucho respeto, y primero saludar y felicitarlo porque usted está acá en Puerto Montt, ojalá que podamos encontrarnos más adelante también en otras instancias, pero solicitar, y lo digo nuevamente con mucho respeto, coherencia, porque hoy día la sociedad exige de sus políticos coherencia, no tanta lucidez, no tanta brillantez, no tanto resplandor, coherencia, porque es lo que necesitamos para tratar de sacar adelante esta situación en la cual hoy día se encuentra nuestro país y de la cual somos todos parte. Bueno, sí, lo primero que uno podría exigir hoy día es transparencia a la política, ¿no? Y tener la confianza que sus líderes están limpios de corrupción. Creo que eso se va a transformar en una bandera sin ecuanón para aspirar a un cargo público. Yo espero que el ciudadano castigue a los pocos transparentes de las elecciones y que a veces pasa que determinadas autoridades corruptas las destituyen y después se cambian de cargo y tienen una alta votación popular. Eso no se explica. En segundo lugar, hay que cambiar la forma de hacer política. Efectivamente, el Chile de hoy no es el de hace 10 años atrás. El país tiene que seguir avanzando y hoy día las demandas ciudadanas son mucho más amplias. Chile es un país que está en condiciones de asegurarle a todos los niños y niñas chilenas educación de calidad. A todos, sin excepción. Y por lo tanto tenemos que llegar a un gran acuerdo cómo hacemos eso posible. Y ahí nos ha faltado capacidad de articular y por eso como que se nos desordena la agenda. Después el tema tributario. Efectivamente, en Chile es el único país que yo conozco que antes de pagar los impuestos la distribución de la riqueza es igual que después que se pagan los impuestos. O sea, los más altos ingresos bicicletean. Y en vez de hacer una cosa obvia al estilo americano, cada transacción hecha, el impuesto se paga y se acabó la discusión. Acá en Chile pasa el resto. Que pago, pero que es un crédito, que lo recupero, que va este fondo y de repente desapareció el fondo y nadie sabe dónde está. Y termina en el extranjero y nunca nadie pagó impuestos. Y se nos desaparecen cientos de miles de millones de dólares. Eso no es sostenible. La clase media se está llevando el país encima y el pequeño productor, el pequeño profesional, el empleado, paga los impuestos y lo que ganaba más no estaba en los hechos pagando impuestos. En las mineras, se lo puedo contar yo, el bicicleteo escandaloso que hemos sufrido durante toda la historia. Y resulta que no son contribución. Vayan al norte y vean qué ganamos en el superciclo del pobre. Y ahora, vengamos al sur. ¿Qué es lo que ha ganado el sur con las salmoneras? ¿Qué les cambió en la vida al ciudadano común? ¿Le cambió la vida a todos o no? Entonces, pensemos en el país que viene sin las diferencias y desigualdades atroces. Hay reformas que hacer, pero hagámoslas entre todos. Y hagámoslas bien. Para finalizar ya este bloque, senador, la última pregunta así muy corta. ¿Cómo hacemos para reencantar a la ciudadanía, a los jóvenes fundamentalmente, para que vayan a votar nuevamente por sus representantes políticos dentro de este desprestigio de la política? ¿Cómo mejoramos la calidad de la política? Y finalmente, si tiene algún recuerdo melancólico de su programa Tolerancia Cero que ya, al parecer, no va. Bueno, yo les pediría ayuda a ustedes, que tienen más experiencia. ¿Cómo reencantamos a los jóvenes? Pues una buena pregunta. Ambos son políticos también. ¿Qué se hace en un país que ha perdido la fe en sus liderazgos? Hay un tema coyuntural. Yo creo que tiene que ver el problema del dinero. Pero también hay un cambio de época que hace que las instituciones del Estado Nacional se hayan debilitado. O sea, para un joven no es atractivo entrar a un partido político hoy día. Jerárquicos, autoritarios, poco transparentes, llenos de peleas internas, máquinas que se pasan unos con otros. Yo, joven, no me entraría jamás a un partido político. Pero hay que preocuparse de lo cívico. Hay que preocuparse del gobierno, de la política. Yo creo que la ciudadanía tiene que recuperar espacios. Y respecto a Tolerancia Cero, ¿algún recuerdo melancólico? Ya que lo vimos a usted. Ah, pero yo creo que escuchar también la opinión de los contextos. Échenme algunas ideas acá. ¿Cómo reencantamos a los jóvenes? Bueno, yo ahí le copio solamente a COSUT que yo creo que la coherencia, la claridad, la oportunidad, escuchar y no hacer como que se escucha, sino que escuchar de verdad. Y considerar esas opiniones en el resultado final. No que las cosas parezcan, que se hacen consultas ciudadanas, reuniones por aquí, por allá, por allá y por todas partes y al final sale lo mismo que está redactado desde un comienzo. Entonces, y lo otro es evaluar anticipadamente el efecto completo económico de las medidas tributarias, porque muchas cosas de estas medidas tributarias a veces hay que mirar las carambolas, porque no basta el primer impacto. Esto es igual que en el pool, hay impactos sucesivos y al final el pelotazo te cae en la cabeza, si te equivoca. Entonces, y eso ya hay. En Chile tenemos buenos economistas, tenemos todas las fuerzas políticas, tienen gente buena como para hacer bien las cosas, creo yo. COSUT, ¿algo que agregar al final de este primer bloque? Sí, yo en mi experiencia con los jóvenes, yo creo que a los jóvenes les gusta que uno les hable de frente, les hable con claridad, a veces se puede hablar en su lenguaje mejor todavía, sin eufemismo, sin frases retorcidas. Yo creo que los jóvenes lo que quieren es de verdad ver una actitud coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Eso, por lo menos, no estoy en condiciones de decir si eso asegura algo o no, pero sí es una forma, por lo menos, de comenzar a reencantar, por lo menos intentar rescatar el valor por la actividad política, el valor por lo público. Que a pesar de las dificultades, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que no podemos, no podemos renunciar a ello. Yo solamente agrego, senador, al final, una reflexión respecto a la educación cívica. ¿Qué falta nos hace tener educación cívica? No tan solo la que nos da la familia, pero después hay toda una coyuntura formativa desde la básica a la media, incluso hasta la universidad. Hace falta más educación cívica. Recuperar esa antigua educación cívica para recuperar también la buena política. ¿Algo que agregar al final de este bloque, senador? Yo creo que aquí hemos, tres personas, hemos dado tres opiniones y creo que en el diagnóstico estamos de acuerdo. Y tenemos que trabajar, obviamente, aprender a hacer trabajo conjunto para un Chile distinto al que hemos conocido en el pasado. No miremos tanto con el retrovisor, sino que miremos más bien lo que se nos está abriendo en el futuro y aprovechemos las oportunidades. La descentralización es un proceso imprescindible en Chile. Las regiones tienen que empoderarse, tenemos que desarrollar capacidades. Acá mismo tuve la oportunidad de estar en la Intendencia esta mañana conversando con funcionarios públicos que están haciendo estudios de postítulos con universidades y además varios de ellos van a los posgrados. Formar capacidad crítica para gestionar el gobierno regional con gente competente y de carrera. Ojalá 80% de carrera, 20% confianza en Intendente Electro para que haya un equilibrio, pero sobre todo estabilidad en las instituciones del Estado descentralizado. Y en segundo lugar, a los jóvenes, yo creo que el tema de la consistencia. Ellos admiran al profesor, no que piensen necesariamente como ellos, pero que es una línea y que no falla ni en la dura ni en la madura. Consistencia y coherencia, lo primero. Segundo, que escuche, efectivamente. Y escuchar significa aceptar ideas nuevas y estar dispuesto a repensarlas preconcebidas. Eso nos cuesta mucho. Nos enamoramos de nuestras ideas, a veces hasta por orgullo. Yo creo que el Chile que viene está por construirse y va a requerir liderazgos muy abiertos, acogedores, serios, pero a su vez articuladores. Porque las respuestas nadie las tiene del futuro. Podemos hablar del pasado, pero el futuro va a requerir respuestas distintas. ¿Cómo conciben ustedes su región mirando los próximos 20, 25 años? Esa va a ser la tarea. Nosotros en el norte estamos con desgraciadamente una crisis minera salvaje. Tenemos que repensar nuestra región y salir de la cobre dependencia. Avanzar hacia las energías renovables, avanzar hacia los clases mineros, generar industrias, cadenas de valor. Tenemos una gran tarea y eso pasa por educación, descentralización, todo un cambio de mentalidad. Ojalá seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias, pero el desafío que viene es muy grande. Muy bien, aprovechamos de agradecer sinceramente la visita aquí en nuestro estudio de Vértice TV y en su programa Agenda Abierta, que usted está pendiente toda la semana y los fines de semana para que lleguemos a su casa con análisis, coyuntura política y también con invitados tan importantes y relevantes. Y por supuesto que agradecemos la visita del senador Alejandro Guille y esperamos verlo también más seguido acá en nuestra zona. Así es que muchas gracias, senador, que le vaya muy bien. Y también tengo entendido que estuve una actividad ahí en la Universidad de Los Lagos hablando sobre descentralización. Los temas están aquí en Agenda Abierta. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? No, yo no voy a ir con el sentido. Sí, pero no puedo. Sí, pero no puedo. Sí, ¿qué lo voy a hacer? Muchas gracias a la zona, el distinguido, el jefe. Muchas gracias, que lo hagan muy bien. Muchas gracias a la dimora, chiquillo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti. Mucho éxito, ¿ah? Le vamos a dejar a Cozula que su... Bucat, por favor, adelante. Perdón, Bucat. Te vamos a dejar esa con el color, socio. ¿Todo bien? ¿Eh? Un poquito tiempo. ¿Tomaste fotito? Acá del hombre creo que... Sí, ahí dejó la... Ah, bueno el cappuccino. Y tendremos derecho a otro. Hay que verle la clavita. Le agradezco, chiquillo. Le agradezco, güey. ¿Te lo puedo? Fácil, güey. ¿Cómo me tiene su güey? Qué complicado ser parlamentario ahora, fíjate. A mí me tocó un poquito de decepción de la gente, pero ahora yo lo veo, me da lástima casi. Me dan casi lástima los diputados y senadores, fíjate. Yo estoy escuchando a la concejala, porque aquí quedó a Aritza Astudillo, que está en el dictado de Fulio Rossi, con la plata. Y la pobre no tiene idea. Claro, la vidaria. Fulio también en Arita también. Claro, el diputado. Eso viene a ser como lo que llamaban pre-campaña, ¿no? Que juntaban plata para la pre-campaña, sin que los candidatos subiesen. Claro, y la gente da, pensando que da un paquete grande y los socios no tienen ni idea. Y a veces van en la lista enemigos políticos del... porque ese rocaful es enemigo a Rossi. Sí, pero ya en un listado PS, o sea, él presentó un listado de 32 candidatos, indistintamente de su tendencia. Bueno, así es la vida, por socios. Sí, ojalá que se arregle todo. Ojalá que se arregle todo. Ojalá. Está fácil. Hay dos tipos de problemas, decía Ramón Barros Luco, ¿tú sabés? Se resuelve y es el que deja de hacer problemas porque la vida... Claro. Y de pasada se inventó el sanguichito. Claro. Y ya estamos de regreso aquí en el segundo bloque de su programa Agenda Abierta. Por supuesto que agradecemos infinitamente la solidaridad de nuestro compañero y colega y panelista, Francisco Bucat. Bienvenido nuevamente, Francisco, aquí a su programa Agenda Abierta como panelista. Y gracias por darnos el espacio ahí para haber compartido con el senador Guille. ¿Tus impresiones, a propósito, Francisco, de lo que dijo el senador? Bueno, él apunta en algo que ya se está haciendo absolutamente necesario, que ya se ha discutido en la palabra anterior desde la descentralización. Y nos cuenta un poco los problemas que esto conlleva. Pero lo que importa es el llamado que hizo. O sea, hizo un llamado a las regiones a estudiar el tema, a ponerse en pos de que esto es lo más pronto. Cuando se llegue a un acuerdo y se instale como aquello, ¿no? Como un país descentralizado. Lo otro, los temas menores sobre el rol que va a cumplir el gobernador regional, yo creo que eso se ajusta. O sea, la realidad misma va a ajustar a aquello. Pero sí creo yo que hay que instalar la voluntad de la descentralización. Eso es lo más importante. Muy bien. Y antes de empezar a comentar algunos temas importantes, como por ejemplo la visita intempestiva de la presidenta a nuestra región y a nuestra zona, me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a una situación y un tema que no se comenta mucho en los medios, que particularmente yo lo vi en Telesur, así haciendo Zapping, pero que tiene que ver con nuestra zona y con un caso muy particular. Se trata del joven José Buenante, que en esta semana se cumplió 10 años de su desaparición. Es catalogado como un caso bastante particular en términos de, incluso se dice detenido desaparecido, pero eso llegó a dar pie a que incluso el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahora va a entablar una querella, porque aún no se sabe nada. Se apela al tema de la justicia militar, en fin. Yo no sé si ustedes tienen alguna información al respecto, qué les parece esto, porque se trata de un caso de desaparición en democracia, en términos políticos, que hizo que, y como hace que todos los años salga bastante gente, incluso del sector de Mirasol, donde él vivía, a manifestarse, porque aún no se sabe nada de este caso. Carlos Ignacio, Francisco, Cosut, ¿algo que decir respecto a este caso del joven Buenante? Bueno, yo solamente señalar que este joven, o muchos otros, fíjate que se ha hecho como una práctica reiterada en este país, de casos de personas que de repente desaparecen y no se sabe el rostro de él. O sea, gracias a Dios sabemos hoy día, y suena súper crudo decirlo y contradictorio, pero por suerte sabemos de que José Buenante está desaparecido. Y hoy día hay gente que se moviliza reclamando una respuesta en ese mismo sentido. Pero hay otros casos de personas que han desaparecido y ahí me impresiona que no existan diligencias suficientes como para poder permitir de que un ciudadano, sea cual sea éste, no corra la suerte que en este caso, un caso que conocemos muy de cerca, corrió José Buenante. Al respecto, Carlos Ignacio, ¿esta querella no será demasiado tardía después de 10 años? El INDH reacciona. ¿Qué crees tú al respecto? Yo creo que más vale tarde que nunca. Pero también, como dice Cosut, hay muchos casos, y particularmente en Chiloé, y algunos acá en Puerto Montt, en Maullín, en Calbuco, en las islas de jóvenes desaparecidos, mujeres y hombres, principalmente hombres jóvenes, que desaparecen y no se sabe nunca más, y algunos que han desaparecido antes y otros después que José Buenante. Yo realmente no tengo explicación, me extraña mucho que sucedan estas cosas, pero siguen sucediendo, con mayor o menor contenido político, policial, de trasfondos de mafia, se ha hablado de tráfico de órganos, en fin. Hay infinidad de explicaciones, pero no aparecen las personas. Yo creo que hay que hacer un trabajo, no sé si aquí haya mafia establecida, si sea una situación circunstancial, esta solamente, si estén vinculados a un caso con los otros, no lo sé, pero en alguna ciudad, por ejemplo en Quellón, desaparecen gran cantidad de jóvenes, permanentemente. Y quedan ahí en la impunidad. Claro, entonces yo creo que las policías debieran hacer un trabajo focalizado, porque si hay estas situaciones, se repiten una y otra vez, en un mismo lugar o de mismas características, bueno, hay que empezar a tomar precaución y tomar en serio estas situaciones, porque, bueno, en el caso de José Buenante son 10 años, pero hay otros casos, en Ancú, una familia, bueno, en Maullín, en Carelmaco, en Quellón, muchas personas, son como 3 o 4 jóvenes en Quellón, y todo lo mismo. Francisco, tú llegaste, no hace mucho a Puerto Montt, pero me imagino que también algo, conoces de este caso, ícono en nuestro país, algo que agregar al respecto. Así es, es algo bien impresionante, porque cuando estuvo la Presidenta inaugurando una sede íntegra aquí en el centro de Puerto Montt, había un joven, con un cartel, reclamando, pidiendo atención al tema de Buenante, a la Presidenta, al Intendente, al Gobernador, a los parlamentarios, al alcalde que se encontraban ahí. Es un reclamo, y eso logró, ese joven, ese solo joven, logró poner en agenda nuevamente este caso de Buenante. Pero aquí yo quiero ir a, que no nos mezclemos con el tema de los desaparecidos, o sea, vale decir, yo tengo amigos, compañeros míos, familiares míos, desaparecidos, aún, al tiempo de la dictadura, aún. Y este genocida de Manuel Contreras, que acaba de morir, bueno, tenemos que romper el pacto de silencio, primera cosa, hacer un llamado a todo aquel que conozca de atrocidades cometidas al tiempo de la dictadura, que lo digan a los tribunales. Esa es la primera cosa, esa es la gran deuda que tenemos nosotros, son miles, ¿no? Después el caso de Buenante, que es una de las primeras víctimas, desaparecido en tiempo de democracia. Tenemos antecedentes, que él estuvo en manos de carabineros. No es un perdido más, no es como los que se perdían en Coyac que tiempo atrás, o lo que señala Carlos Ignacio en Chiloé. También, es muy lamentable que la gente desaparezca, ¿no? Pero aquí tenemos muy cercanos buscar la justicia. Y ahí yo creo que el tema de fondo es que necesariamente tenemos que ir a la democratización de las Fuerzas Armadas de Orden, primera cosa. Y el otro, el rol de la fiscalía, o sea, el rol de la justicia ordinaria y el rol de la justicia militar. Prácticamente todos los casos donde nos hemos acercado pasan a justicia militar y eso prácticamente quedó letra muerta. Entonces quedamos en el comentario que esos carabineros fueron reintegrados a la comisaría, te lo tengo entendido, no sé si salió en la noticia el otro día, ¿no? O otros destinados a otros lugares, pero eso genera, en definitiva, una indefensión ante la ley a las víctimas, ¿no? Una vez más, y ya en democracia, no en dictadura, se vale decir, eso es mucho más grave. Por lo tanto, yo pienso que aquí tenemos una deuda grande, no solo de descentralización, también de democratización de las Fuerzas Armadas, de la corrupción de las Fuerzas Armadas. Hemos sabido que con las platas el 10% de los dineros del cobre, de las ventas, no de las utilidades, van a parar a las Fuerzas Armadas. Eso hay que transparentarlo también. ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿En qué se gasta? Hay cosas que no se pueden decir. Aquí mismo está el senador que es de la Comisión de Defensa del Senado, donde ellos están obligados, creo que tú eres senador, creo que ellos están obligados a mantener su secreto dentro de las comisiones. De algunas cosas. De algunas cosas, pero hay una inmensa mayoría de saber cuánto es el monto, para empezar. No, pero eso se sabe. Bueno, es un tema que también es tabú, por ejemplo, sí, un poco tabú. No, se conoce. Yo, por ejemplo, el tema del petróleo, también es otro tema, que luego podemos conversar después el tema energético, pero yo creo que aquí tenemos una deuda grande con el país, que es la democratización de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Algo más que agregar respecto a este tema, distinguidos? Si no, aprovechamos la coyuntura y también comentamos la visita bastante sorpresiva a la provincia de Osorno y también aquí a la provincia de Yanquihue de la presidenta Michelle Bachelet, visita bastante torpedeada y también bastante criticada por los medios de comunicación en el sentido de que no se sabía si venía o no la presidenta y si vino. Efectivamente, prácticamente unas horas antes la prensa se enteró de sus actividades, pero también no dio mayores declaraciones y al parecer no vino a inaugurar grandes obras como estamos acostumbrados a que lo haga un presidente, sino que más bien fue una visita un tanto extraña, pero también conectada con las coyunturas nacionales de destape de financiamiento de campaña del senador Rossi respecto a financiamiento a algunos candidatos, la famosa lista, el tema del computador y los archivos del hijo de la presidenta cuando estaba en el gobierno. En fin, un destape prácticamente diario de situaciones de corrupción que seguramente tienen bastante complicada a la presidenta y hace ella ahora un segundo llamado a una especie de segundo tiempo para irmanar las políticas comprometidas. ¿Creen ustedes que es el camino correcto en base a lo que plantea la presidenta en este nuevo rumbo? Porque al parecer hay que asumir que las grandes transformaciones del programa de gobierno no se van a llevar a cabo completamente en este gobierno sino que hay una proyección de largo plazo. Les dejo la palabra. No se peleen, por favor. Yo, así tal como lo mencionaste tú y yo no estuve enterado de la visita de la presidenta yo me enteré por el diario cuando ya había llegado ya ella porque ella llegó parece que el día anterior en la noche el día anterior a que tuviera el programa porque en la foto del diario por lo menos salía recibiéndola el intendente me imagino que habrá sido el día anterior en la tarde y después por las noticias me enteré que tenía distintas cosas relativamente pequeñas y bastante cerradas con pocas personas más bien funcionarios públicos lo que yo veo y autoridades de la nueva mayoría eso es lo que lo que capté pero estoy contento que haya venido la presidenta porque nuestra región igual que la Araucanía que se queja que no ha ido aquí ha venido ya por lo menos creo que tres veces o cuatro no sé es bueno que estemos cerca de ella que nos considere y no particularmente a mí me interesa el tema de la inversión pública en la inversión pública en obras públicas y la inversión en los fondos nacionales de desarrollo regional que así como están las cosas se están reduciendo eso me preocupa y si ella ha venido yo me imagino que nuestras autoridades le habrán hecho presente y como ahora está a punto de iniciarse la discusión del presupuesto yo creo que el intendente los Ceremi han tenido oportunidad de plantear cuáles son las obras de continuidad y las cosas nuevas que estamos haciendo y que necesitamos hacer ahora en ese ámbito Carlos Ignacio aprovecho de preguntarte si es que estás de acuerdo con estas cifras del INE del crecimiento económico de hecho la presidenta alabó bastante el crecimiento de nuestra región en comparación a otras regiones pero tú ¿cómo ves la dinámica productiva regional y local? ¿crees que ha habido un bajón o estamos bien o estamos digamos a la expectativa de lo que pase a nivel nacional e internacional económicamente hablando? nosotros nos hemos estado sosteniendo no hemos tenido el bajón que se menciona aquí en el norte porque nosotros somos como lo dijimos en el programa anterior muy favorecidos por el tipo de cambio a nosotros nos ayuda mucho que el dólar esté alto porque nosotros exportamos salmones y ahora exportamos vaquillas claro claro que cada una de cada cinco cosas que exportamos son del gobierno porque el otro día me decían que los agricultores estaban muy contentos por el precio del ganado y todo eso recordemos que todo va con IVA incluso las exportaciones todos los animales vivos que se pueden vender porque los animales que se les mueren las bovejas que matan los perros las gallinas que matan los perros salvajes que estamos llenos de perros esos son del que tienen la mala suerte de ser el dueño porque el gobierno va en la parte que se vende y nos ayuda en otras cosas pero eso nos ha estado ayudando pero tenemos el problema de que hay poca claridad para hacer las inversiones y yo no veo inversiones interesantes efectuándose por ejemplo en el tema salmonero salvo fusiones porque no hay espacio a ampliaciones y eso es lo que genera la nueva oportunidad de trabajo porque al final todo esto que estamos conversando de economía es para que nuestra gente viva mejor no vale de nada la pena puros números para acá y para allá cuando nuestra gente vive igual o peor y yo creo que nuestra gente en la región está viviendo mucho mejor porque aquí en Puerto Montt ya tenemos más de 60.000 patentes de automóviles que no creo que los puros ricos tengan auto sino que ya son 60.000 personas que en la comuna de Puerto Montt tienen automóviles y yo recuerdo cuando aquí las patentes eran 4.800 después 6.000 que me parecía estupendo pero ahora tenemos 60.000 eso yo lo encuentro magnífico y eso significa es un indicador indirecto de un gran avance en nuestra región Cosu Cosu ¿tú compartes esa sensación de Carlos Ignacio de que estamos en la región viviendo mucho mejor que antes porque hay más patentes comerciales de vehículos hay mayor dinamismo en la economía regional o percibes que hay algún bajón y que hay que empezar a preocuparse si tú me permites yo quisiera partir por lo primero que tú señalaste anterior al tema económico probablemente tal que tiene que ver con la visita de la presidenta yo quisiera señalar que de verdad a mí me impresiona la forma como se conducen los asesores de la presidenta para efectos de las visitas que ella hace a regiones en el caso nuestro a mí también me sorprendió la visita de nuestra presidenta y me sorprende básicamente porque yo soy autoridad política querámoslo o no soy presidente de un partido político me corresponde cumplir un rol en un momento determinado a nosotros nadie nos comunica absolutamente nada entonces esta forma tan cerrada tan cerrada en la que se tratan este tipo de cosas yo creo que no le hace bien a nadie muy por el contrario yo soy de los que cree que el haber votado por Michelle Bachelet y por el programa de gobierno que ella presentó al país no es una cuestión que me condiciona para efectos de solamente cuando estamos bien hoy día que arrecen los vientos fuertes y que no sabemos digamos hacia qué puertos nos dirigimos creo que hoy día se hace más indispensable que nunca que nosotros los chilenos los que adherimos a la presidenta podamos también expresarle nuestro apoyo y no quedarle en esto porque la verdad es que este temor que existe aquí mira si vamos con la presidenta y hacemos una cosa multitudinaria nos podemos arriesgar a que en algún momento salga alguien y la descalifiquen o cosas por el estilo yo creo que el límite debe estar puesto justamente en eso en que las personas puedan expresarse libremente pero al mismo tiempo hacerlo con respeto pero yo estoy seguro estoy seguro que si este tipo de actividades se hicieran mucho más abiertas la presidenta notaría que hay un respaldo mucho mayor de personas como por ejemplo yo yo soy de los que cree que la lealtad me lleva a mí a pensar o me lleva a mí a sostener de que este gobierno yo soy parte de este gobierno y lo voy a apoyar hasta el último día eso significa que voy a transformar en un obsecuente y no voy a ser capaz de criticar cuando me parece que las cosas no se están haciendo bien no tiene que ver con eso pero mi lealtad me lleva a eso y creo yo que esta lealtad que maneja o que conciben los asesores de la presidenta es una lealtad malentendida porque finalmente la encapsulan y no permiten de que la gente pueda acercarse y la gente pueda participar en actividades como las que se celebraron acá en presencia de ellas claro pero te aprovecho de hacer un alcance de cosas déjame terminar y esto me hace un recuerdo fíjate en la época de la dictadura militar cuando venía el dictador reunían un montón de personas un montón de gente del Sema Chile o cuántas cosas cuántas instituciones había al respecto y los traían y los traían para elitoriarlo y saludarlo y cosas por el estilo entonces aquí ocurre una situación más o menos parecida no con esas características sino que por el contrario vamos que nadie se entere pasemos piola y después volvemos a Santiago y no habrá más cuidadura que la ventaja me parece a mí que ese no es el camino hoy día cuando estamos en situación de crisis cuando hay que generar confianza la presidenta tiene que yo estoy seguro que si se dan esos espacios la presidenta va a sentir que somos muchos los chilenos que a pesar de las dificultades estamos con este gobierno y vamos a estar hasta el final con él claro pero yo te quería comentar si enseguida Francisco solamente si esa es la sensación por ejemplo de un representante de un partido del gobierno y que me imagino de otros colores también hay y lo existen y han sentido digamos esta especie de enclaustramiento y defensa de la presidenta aunque a su escolta también le roben directamente todos sus mecanismos digamos de inteligencia y de seguridad algo está pasando o sea si eso pasa a nivel de coalición de partidos oficialistas o sea la ciudadanía imagínate cómo se siente cómo se percibe en el entendido de que quieren estar con su presidenta quieren estar con su líder o a lo mejor conocerla compartir algo porque la presidenta Bachelet en el primer periodo que estuvo de gobierno no tenía esta actitud esta actitud se ve ahora en este segundo gobierno y fundamentalmente hoy ha estado prácticamente por todas estas situaciones de coyuntura relacionadas con corrupción que a ella también le tocó directamente a través de su hijo y de su muera entonces hay un enjambre de una situación de cautela al parecer un tanto extrema a COSUD Francisco tú algo a ver Carlos Ignacio hay un centro de esterilización canina que está funcionando bastante bien que la instaló el alcalde Jerboi Paredes a propósito de los perros vagos cierto que todavía hay mucho pero eso de un alcance más o menos de 3 o 4 años que ya se va a ver algunos resultados importantes mira con respecto a la avenida de la presidenta ella vino a Puyé bueno primero y después vino acá a dos cosas bien concretas una se reunió con una cantidad enorme de emprendedores o sea pequeños y medianos productores de la zona a propósito de trabajo de ser Cotec con aquello y proyectos concretos y ahí lo que se pudo observar un gran recibimiento está la presidenta yo cuando veo la encuesta parece que eso no se condice con lo que yo vi ¿no? y de muchas iniciativas los emprendedores lanzaron muchas iniciativas hay uno del presidente de los hoteleros que se mantuvo bastante bien ahí salió ya el acuerdo específico de apoyar a Monteverde ¿no? que eso estaba en en lo que prometió la presidenta cuando estuvo de campaña acá que era Monteverde la conexión al ERSE ¿y qué se dijo por propósito a Monteverde Francisco? porque eso lo comentaba yo particularmente conversé con ella cuando vine a inaugurar el puerto de OXEAN ¿no? y le pedí ayuda para el tema de Monteverde ¿no? es un tema relevante para la ciudad también en el plano de la producción de levantar la ciudad tener un centro arqueológico un museo un parque temático o sea bien si todo eso va a ayudar digamos al turismo y va a ayudar a hacer crecer bueno y en eso está con el compromiso total de aquello ¿no? eso vino a manifestarlo eso significa conversar directamente acá con el socio Cuche no sé si necesariamente con el señor Cuche pero es un tema de Estado ¿no? primero es un tema de Estado esto va a ser probablemente patrimonio de la humanidad donde también tendrán que ingresar particulares todo todo Montemortino tiene que hacerse cargo también de aquello pero en el tema de la propiedad eso no sé cómo se resuelve cuando el Estado demanda patrimonio de la humanidad a la UNESCO que justamente yo el próximo día voy a estar en la UNESCO entonces ¿qué ocurre? ella vino acá y el tema de los emprendedores fue muy interesante ¿no? ahí se aportaba una cantidad de ideas ¿no? y también se tocó la crisis potencial que pueda ocurrir las turbulencias que puedan venir pero ellos están con mucha fuerza para levantar una cantidad de programas de emprendimiento a través del CERCOTEC que ya están aprobados ¿no? y lo otro vino a inaugurar el Centro Integra aquí en el Centro Puerto Humor donde hay un discurso de ella donde ratificó todo el apoyo al potencial que tiene Puerto Humor ¿no? entonces y fue recibida con mucho cariño yo la verdad que comparto con COSUD cuando yo veo que llegó encapsulada nosotros mismos para entrar que estábamos parte del protocolo también porque éramos parte de la inauguración de aquello tuvimos ser el problema de ingresar a la actividad y barreras papales que hay en dos cuadras ¿sabes decir? eso efectivamente hay un encapsulamiento de la Presidenta no solo un cuestionamiento para que no cumpla el programa que yo creo que lo cumple esos cinco puntos obviamente pero también la gente gritada adhesión fuerza Presidenta o sea esas cosas yo creo que son bastante relevantes no es un tema de la Presidenta creo yo según creo yo según asesores más aún la escolta le baja a tomar café le roban los armamentos y todo eso es un chiste y esas escoltas tengo entendido que son carabineros formados por el Mossad que tengo entendido que es bastante idóneo como servicio de seguridad entonces hay un problema político las avanzadas son políticas ellos tienen que venir previamente a la ciudad ver los problemas ver la contingencia ver si hay un problema resolverlo enfrentarlo y creo que la Presidenta ella siempre ha estado dispuesta pero te quería preguntar si el alcalde Gervoy Pared que ha sido y es muy cercano digamos a la Presidenta tuvo también los mismos problemas para ingresar que tú visualizaste no, no, no porque él venía en la cápsula digamos de la autoridad con el intendente los parlamentarios que estaban también y no nosotros como personal asesor digamos que también estamos en el trabajo tuvimos impedimentos pero no es el tema de los funcionarios ni la gente que tiene que ver con aquello sino que en definitiva el pueblo mismo había mucha gente que quería saludar a la Presidenta y darle fuerza en estos momentos difíciles muralla presidencial Carlos Ignacio algo que agregar respecto a lo que dijo Bucat en el sentido de que en Monteverde hay mucha planificación de eventuales obras y algunas otras cosas yo puedo decir nomás que hace a ver por antes de mayo o por mayo más o menos del año pasado pedí audiencia con el intendente anterior y después de tres meses de esperar la audiencia le dije a una secretaria porque nunca me pudo conversar conmigo para conversar sobre Monteverde pero no hubo ninguna posibilidad con el alcalde tuve una reunión y también he tenido reuniones en el MOP sobre el tema de Monteverde pero nada concreto conozco documentos en fin y planes que se hacen y yo considero que en este momento yo tengo alguna opinión en la materia pero he estado marginado en todo caso yo he desarrollado un proyecto y reitero la invitación aquí para que vayamos algún día a conocerlo y hacer esta reunión ahí tengo una especie de sala al aire libre cuando el tiempo lo permita yo espero encontrarme con algunos elefantitos Carlos Ignacio hay ahí pues el falso sí bueno algo será y nosotros con su permiso vamos a nuestra última pausa y ya volvemos al último bloque de su programa Agenda Abierta ¿cómo se llama? el tiempo en el hotel de la Cundur Fernando Lellano yo estoy en ese grupo estoy en esto de destino turístico bueno él habló de un frente turístico del teológico ya nos quedan 10 15 20 ya ya sí buenas tardes ¿con quién? hola mi viejo estoy aquí te llamo en un ratito más porque estoy grabando un programa te llamo enseguida vale ya gracias esto conversamos ahora cualquier cosa que ustedes quieran plantear abierto ¿les parece? bueno ¿cierto? usted me avisa maestro y ya estamos de regreso en este último bloque en Agenda Abierta por Vértice TV también le tenemos que comentar que el programa usted independientemente de vernos aquí en la señal del canal también lo puede ver si quiere repasar algunos temas en la página web www.vértice.tv ahí también puede entonces volver a ver su programa Agenda Abierta y este último bloque tenemos pocos minutos pero también vamos a darle la posibilidad a que nuestros panelistas ya sea Carlos Ignacio Francisco o Cosut planteen los temas que ellos crean son importantes o relevantes al final del programa Carlos Ignacio ¿algo que comentar? ¿algunos temas que te interesen? no de lo que habíamos conversado en el panel anterior la semana el fin de semana pasado respecto de estas 56 circulares que tiene el servicio de impuestos internos y otros servicios vinculados al tema de la reforma tributaria que son aparentemente 56 circulares informativos y aclaraciones están en un sitio en internet que se llama reformatributaria arroba gov.cl y ahí están todas estas páginas porque me las iban a mandar pero era mucho ¿y te lo vas a leer todas? no, yo no voy a leerme porque además que las van a tener que cambiar porque es imposible eso eso es como lo principal y bueno decir que por lo menos en la calle me han dicho que ven el programa y que les interesa y ahí me dijeron este tema el tema de los impuestos que una de cada cinco vacas uno de cada cinco pescados uno de cada cinco días de trabajo de la gente son para el gobierno los impuestos no son bajos eso es como lo principal y después la lista de las propiedades que se han perdido en la municipalidad y porque a mí no me interesaría entregarla pero eso sería como muy largo ¿qué municipalidad? la municipalidad de Puerto Montt que ha perdido patrimonio como te dije la otra vez ¿y está listado ahí? sí porque estamos recobrando la arena por lo menos de lo que yo sé los perdidos me alegro me alegro la arena no está en mi listado ese lo cuento a favor ese lo cuento a favor sí pero sería importante señalar aquello porque esto yo lo veo con carácter de denuncia que tú traigas seriamente un listado real y concreto con los roles correspondientes lo puedo tengo incluso tengo un informe que se están perdiendo los bienes en el municipio claro ¿y eso sería en este periodo? no en periodo de alcaldes socialistas sí ya sí se perdió las 280 hectáreas del complejo deportivo Chinquihue esas eran 280 hectáreas se perdió el camping municipal de Chinquihue frente a la quinta vial se vendió ¿y te constas? me consta se vendió el liceo Andrés Bello que a mí me tocó comprarlo en 8 millones y medio y se vendió en 2.100 millones a un supermercado el liceo Andrés Bello se vendió el complejo social presidente Ibañez se perdió o se vendió no sé las 7 hectáreas que tenía la municipalidad en Teyucos espérate para que no confundiera la teleudiencia o sea vender y perderse hay una diferencia sí pero es que después podemos discutir si se vendió oye o no pero después esa plata no aparece en los informes de actividad municipal del año no aparece ¿qué año más o menos estamos hablando? estamos hablando en los últimos 24 años ah ya cuando tú eres alcalde designado en la dictadura yo no vendí nada ah ya yo no vendí nada lo protegiste protegí decimos cerco y por eso me acuerdo esa seria denuncia que se yo tiene que hacerlo responsable y hacerlo la justicia responsablemente la entregué a la contraloría la contraloría hizo un informe y de las 280 hectáreas del complejo deportivo me informó por 8 hectáreas bueno hay un problema la contraloría es un informe muy completo porque en el complejo deportivo chiquibu había autódromo había bicicross ¿y quién se llevó todas esas otras 280 hectáreas? esas se vendieron se vendieron o sea hay alguien que alguien que compró alegremente y tiene información compró barato o de ocasión claro le llaman información y por eso por eso es que para mí es muy difícil conversar con la municipalidad de estos temas ¿por qué? de propiedad de Monteverde que tú me dices ahora por la ley de transparencia tú vas allá llenas un formulario que va a conversar con el alcalde tú sabes que comenzó hace como 3 o 4 días aquello la audiencia ahora se hace llena un formulario eso por la ley del lobby la ley del lobby la transparencia porque no sabemos si nos va a vender un pedazo de terreno a Monteverde que tiene él o va a denunciar que faltan algunos predios entonces se llena ese formulario y el municipio ahora responde en 4 días con máximo a ellos no tengo ni un interés en ir al municipio ¿y por qué no? ¿a qué voy a ir? pero por lo menos indagar lo que pasa porque tú tienes una responsabilidad ciudadana defender todo lo que es el bien común esto yo lo he hecho oportunamente hace tiempo ya hace varios años ya y por eso lo saca ahora que no hubo resultado se puede instalar de nuevo para mí el resultado es para nada satisfactorio estamos hablando de todo lo que casi 500 hectáreas más el cementerio más el cementerio que eran 60 hectáreas además tú tienes un deber que fuiste parlamentario tantos años tú legislabas con respecto a aquello por eso lo hice presente nosotros somos simples ciudadanos a pie bueno lo hice presente sin ningún resultado pero se puede volver a insistir porque eso fue tantos años atrás hay que ponerlo reponerlo ahora Cosut algo que agregar ya al finalizar nuestro programa sí solo una de las cosas que me interesa señalar es que hace unos días atrás fue galardonada con el premio nacional de ciencias sociales y humanidades al sociólogo Tomás Mulián y debo decir que me siento muy contento me siento muy contento de que se le haya hecho un reconocimiento a un profesional a un sociólogo de la categoría de Tomás Mulián él fue profesor mío debo reconocer que aportó fuertemente a mi formación humanista ¿dónde fue profesor tuyo? en la universidad mientras yo estudié un gran sociólogo pero lo más importante es un gran comunicador y eso para mí es muy por eso que es muy reconfortante saber que una figura del tamaño de Tomás Mulián hoy día el país le ha hecho un reconocimiento de esa naturaleza Cosut te aprovecho de preguntar ya al finalizar ¿cómo están los partidos hoy día? ¿ya se están movilizando en términos de candidaturas campaña el abordaje electoral ya está presente o todavía no pasa nada? no sé que la gente está tan crispado que la verdad es que cuesta mucho ilusiar cuando es el momento de hacer el desembarco pero yo creo que todos los partidos hoy día están trabajando en eso los que hoy día no tienen cargo de elección popular muchos aspiran a tenerla y para eso están trabajando uno lo observa en el día a día los que hoy día tienen algún cargo de elección popular quieren seguir cuidando ese cargo y para eso también están trabajando pero mira yo sobre esto quiero decir algo y me gustaría también en ese sentido emplazar a la ciudadanía que se hiciera cargo responsablemente de lo que viene a futuro porque el tema de las elecciones no solamente pasa porque mañana vayamos a elegir un concejal un alcalde o parlamentario yo creo que hoy día tenemos que aprender las lecciones que nos deja toda esta situación que vive el país actualmente yo creo que se acabó o tiene que acabarse de una vez por todas esto de que sea el marketing el que se imponga finalmente en las campañas yo creo que si hay algo que para lo que tiene que ser visto esta situación que se está destapando de corrupción es para justamente que los ciudadanos se empoderen lo que no podemos dejar de hacer es de seguir trabajando para profundizar la democracia lo que no podemos dejar de hacer es renunciar a poder elegir nuestras autoridades pero al mismo tiempo tenemos que hoy día subir los estándares tenemos que exigir de aquellas personas que pretenden representarnos hacia el futuro más que un calendario más que una chapita más que una fiesta en cualquier centro social exigir contenido en los discursos y esos contenidos que se plasmen en un programa a futuro también hacerles un seguimiento porque finalmente pasa que terminan los procesos eleccionarios son elegidos los que tienen que ser elegidos y nunca supimos qué propusieron nunca supimos si han llevado adelante las tareas que si propusieron algo las han llevado adelante o no y muy por el contrario pasan cuatro años o pasan ocho años depende de cuál sea la condición y volvemos a enfrentar un proceso electoral en donde aparecen las nuevas caras aparecen los tremendos letreros los mega letreros y los contenidos nada Bucat después del espaldarazo del diputado Espinosa al alcalde Jerobo y Paredes el primero en reaccionar y patalear fue su propio hermano Ramón Espinosa ¿cómo tomas tú digamos como lo toman ustedes del municipio esas reacciones o pataletas o no le dan mayor importancia? el diputado Espinosa que es primera mayoría nacional como diputado es un hombre político de gran sensatez y ve digamos el potencial que tiene la reelección en el alcalde Jerobo y Paredes obviamente que administrar una ciudad pequeñita como Futillar la verdad que la complejidad de Puerto Montt y creo que el Ignacio también va a compartir conmigo que es bastante grande capital de región importante y yo creo que la gestión se ha hecho bien hay que mejorar algunas cosas pero se ha hecho bien hay un cariño hay un reconocimiento de lo que se está haciendo y no se está haciendo para la futura campaña se está haciendo para engransecer Puerto Montt y que eso va a trascender varios años más yo lamentablemente tengo un poco de tiempo para haber entregado algunas cosas con respecto a lo que íbamos a conversar un poco de cómo fortalecer la economía de la región yo quería haberme abocado un poco en la experticia que tengo y que he estado trabajando hace un tiempo en el desarrollo del turismo eso es un tema súper importante que tiene que ver con infraestructura el otro programa podemos tocarlo digamos eso yo quisiera también lucrarnos de opinión incluso que escriban por los twitter o que se yo la gente poniendo sus ideas y de ese punto de vista estuvo el senador Quintero también haciendo una agenda de trabajo con el alcalde a corto mediano y largo plazo o sea tu llamado con el senador Quintero bueno yo espero que también el senador Quintero apoye a la reelección al alcalde Gerardo Paredes yo creo que se lo amerita de que él sea reelecto eso sin lugar a duda pero él está digamos en la agenda de trabajo a corto largo y mediano plazo también con el tema del 30 una serie de actividades y lo otro también lo visitó el senador que estuvo hace poco rato Alejandro Guille hizo una visita protocolar también estuvo conversando sobre el tema de la descentralización y bueno se ve apoyo y creo que próxima semana tendrán otros apoyos más que eso yo tomo y recojo lo de COSUR es decir es súper importante tener programas y también hay que tener sumo cuidado porque primera elección presidencial después de el programa la concertación del año 89 que se planteaban cinco puntos bien acotados para llevar los parlamentos y que supuestamente con la nueva mayoría van a ser aprobados y miren lo que estamos enchampados entonces por lo tanto eso es súper importante los nuevos liderazgos que se levanten en la región que necesariamente hay que levantarse y que también tengan acotado su programa su propuesta y que también que sean coherentes una vez electos eso es sin lugar a duda también un elemento anticorrupción usted sabe Carlos Ignacio si es que Renovación Nacional su partido se está ya preparando eventualmente para un abordaje electoral con candidatura o precandidatura a nivel municipal o también a nivel parlamentario usted tiene alguna conexión Carlos Ignacio con el senador Moreira o Marisol Turre o con Segura en fin o está más bien aislado de ese digamos territorio político actual de Renovación Nacional y de la UDI en particular Moreira y la Marisol son de la UDI claro pero son de la misma coalición de la alianza con Pepe Segura si estoy en contacto y Renovación Nacional está haciendo consulta y se está preparando como dice COSUT el contenido de las propuestas que vamos a tener que hay como un contenido estandarizado nacional con aterrizaje local en cada una de las comunas y se están haciendo trabajos bueno ustedes deben saber que a nivel nacional también hay conversaciones entre todos los partidos de la alianza para estructurar esto y que sea más favorable para nuestros intereses políticos como propuesta para el país desde el punto de vista del contenido ¿Van a llegar candidatos propios ustedes? ¿La UDI otro candidato? ¿Me escuché los de la UDI que quieren para candidatos propios? Claro yo creo que van a haber primarias entonces ahí se va a elegir el candidato de la alianza por lo menos eso es lo que se ha conversado a no ser que se haga un acuerdo que muchas veces se usa en política y llega al acuerdo la mayor de las veces no son muy asiduos para las votaciones claro no, nosotros en Renovación Nacional tenemos es interna sí, tenemos pero afuera la verdad que es un medio de asignado y usted Jalo Ignacio está por ahí preparando algo ¿sabe? no, yo estoy soltero soltero políticamente claro lo que pasa es que pero disponible a ver yo he dicho 800 veces que la política es lo principal en la vida para un país para una persona en fin y uno tiene que si tiene la posibilidad de ayudar como me decía mi abuela hay que hacerlo y hay que entregar la vida en eso como uno sinceramente cree y sanamente cree a pesar de las dificultades porque la actividad política es muy ingrata a veces imagínate para nosotros que hemos tenido tantos muertos desaparecidos uno ser ingrato efectivamente es algo que una responsabilidad grande y también tiene momentos de gratitud y de recompensa y de alegría y de resultados porque en mi tiempo político Puerto Montt y la región se han transformado y estoy feliz de eso yo la otra vez el fin de semana pasado decía que aquí teníamos una costanera que iba de la arena hasta Calbuco bueno ahora se acaba de anunciar que con fondos del nacional de desarrollo regional se va a hacer de contado hasta la poza o sea ya estamos hablando de una costanera de casi 110 120 kilómetros la costanera de Puerto Montt yo eso lo encuentro una maravilla para estas 60.000 personas que tienen auto hoy día bueno eso yo encuentro que es un enorme avance sin considerar todos los otros aspectos de avance que hemos tenido en nuestra región yo recuerdo hay candidatura y esto en el caso personal mío o estaba esperando la interna estoy esperando que me lo piden de rodillas alguien que quería que lo fueran a la casa que te denoscar a Monteverde y así entonces con estas oportunas declaraciones de nuestro amigo y canalista Carlos Ignacio estamos finalizando nuestro segundo programa de la temporada 2015 de agenda abierta por supuesto que ha sido un programa un tanto especial tuvimos al senador Alejandro Guillé conversando en el primer bloque sobre distintos temas temáticas y particularidades de lo que estaba sucediendo hoy día en la coyuntura de la descentralización como así también en el ámbito político nacional y posteriormente entonces hemos visto distintos temas relacionados con el caso Buenante con el tema de la visita de la presidenta y por supuesto con la economía regional local más otros temas que nuestros panelistas también dan a conocer en base a lo que usted también nos dice a través del correo agenda.abiertatv arroba gmail.com y por supuesto las redes sociales y también directamente en el canal todos los fines de semana día sábado domingo también durante la semana nos vamos a estar encontrando en los próximos programas de Agenda Vierta así que no queda más que agradecer como siempre a nuestros panelistas Cosut Vázquez a Francisco Bucat y por supuesto también a Carlos Ignacio Cuchel que tengan una muy buena semana y nosotros nos estamos viendo entonces el próximo fin de semana muchas gracias por su atención gracias muy bien no yo